... No, 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 no. ¿Se ha pedido una camiseta? ¿Se ha pedido una camiseta? ¡Se ha pedido una camiseta de todo en una bolsa! ¡Porja, ya subís arriba, me la bajáis! Los valores, ya va a ser todo el peso. ¿Se puede intentarlo? ¿Por qué se ve? ¿Por qué se ve? Gracias.